La situación tensa en Buenos Aires de Punta Arenas continúa. El alcalde de ese cantón confirmó que la mesa de diálogo que comenzó en la tarde del miércoles y terminó a las 2 de la madrugada de este jueves culminó sin resultados positivos. Alrededor de 8 horas de negociación, comenzamos a las 4 de la tarde y suspendimos a las 2 de la mañana. No llegamos absolutamente a ningún acuerdo con el gobierno de la República. El gobierno de la República se ha declarado incompetente para resolver un punto que se ha solicitado para tratar de evitar y cuidar la integridad de los bonaerenses. La población llamada no indígena, donde también hay indígenas y mestizos, han solicitado al gobierno de la República ayudarles a parar las recuperaciones. De hecho, algunos grupos de los pueblos indígenas han ejercido, debido a lo que la ley les permite, la ley indígena les permite, del año 77. Al no haber un acuerdo en este tema y ser la principal causante que ha generado el conflicto entre indígenas e indígenas, e indígenas y no indígenas, o indígenas y mestizos, no se pudo llegar a un acuerdo. El gobierno manifestó que no tiene la posibilidad. A raíz de los acontecimientos de los últimos días en estos territorios de la zona sur, el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Rándalo Tárola, logró establecer una serie de espacios de diálogo con la diversidad de actores involucrados en el ordenamiento de estas sierras. En total se han desarrollado hasta el momento cuatro reuniones con acompañamiento de Randall Vega, viceministro de Seguridad, Franklin Paniagua, director de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos y representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Estamos dialogando y buscando soluciones expeditas a las diferentes situaciones que se han dado. El día de ayer nos reunimos con la Defensora de los Habitantes, que se ha convenido la realización de una mesa de trabajo sobre el tema para buscar soluciones integrales a la situación. Con el Consejo de Mayores Broran en Terraba nos reunimos para buscar soluciones pacíficas a los diferentes hechos que acontecen en este momento. También ayer nos reunimos con todas las instituciones o la mayoría de instituciones públicas que están ubicadas en Buenos Aires, con el fin de escucharlos, involucrarles en el proceso y de saber que hay que generar protocolos importantes y orientados para el abordaje de las diferentes situaciones que se han dado acá. El grupo de personas no indígenas mostró su preocupación por la incertidumbre jurídica en los casos de desplazamientos involuntarios y sobre los procesos de desalojos administrativos. Por lo anterior, el gobierno acordó desarrollar un plan de trabajo con las instituciones que deben dar atención y acompañamiento a estos procesos. Las autoridades siguen atentas a cualquier situación en Buenos Aires de Punta Arenas.